Hola, bienvenidos al primer video de este curso. Si sos un administrador de sistemas, un ingeniero de redes o simplemente alguien interesado en mantener un control efectivo sobre tu infraestructura, este curso es para vos. Vamos a explorar qué es AVIX y por qué es tan importante. AVIX es una plataforma de monitoreo de código abierto que te permite supervisar y rastrear el rendimiento y la disponibilidad de tu infraestructura en tiempo real y notificar cualquier problema a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En la mayoría de las empresas, donde los recursos informáticos son cruciales, cualquier interrupción puede tener impactos graves en la productividad y la satisfacción del cliente. Aquí es donde entra en juego AVIX, ayudándonos a mantener un control proactivo. ¿Qué podemos hacer con AVIX? Podemos saber el estado actual de todos nuestros servicios y servidores. Es altamente personalizable. Gracias a las alertas, podemos saber cuando algo no está funcionando correctamente. Mediante gráficos y paneles de control, podemos medir el rendimiento de nuestros equipos a lo largo del tiempo y así analizar patrones y tendencias para luego poder tomar decisiones. ¿Qué veremos en este curso? Instalaremos AVIX en una máquina virtual. Veremos cómo configurar los elementos que desea supervisar, ya sean servidores, dispositivos de red o aplicaciones específicas. Configuraremos acciones para poder notificar cuando se detecten problemas. En resumen, definitivamente vale la pena considerar su implementación en tu empresa. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta introducción a AVIX. Si les gustó el video, escriban en la caja de comentarios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!